¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Golden Sun. Bueno, lo primero que vamos a hacer... Bueno, antes que esto, esperad. Antes que esto, vamos a ir... Madre mía, cómo estoy. Vamos a ir a por una piedra sinérgica que hay por aquí. Y lo primero va a ser objetos. Este señor que lleva el gorro otro activo, se lo vamos a cambiar porque, madre de Dios. Vamos a quitárselo. Porque nos están atacando los monstruos gracias a quien me lo recordó. Porque, claro, me estaban atacando un montón de monstruos. A ver, haz revelar. Vale, ahí había una piedra sinérgica. O sea, que vamos a curar. Ya está. Y vamos a coger esto. Vale. Y ahora vamos a volver al fuerte de Lumpa, ¿vale? Porque hay una cosa que no hemos cogido porque no hemos podido. Así que... Vaya hombre, que me equivoco. Vamos a ir aquí a por un pequeño jean que tiene que haber. Sí, quiero entrar ahí. Bueno, pues vale. Me parece que primero vamos a tener que sacar a Hammett. Luego ya volveremos. Vale. Pues nada, vamos a sacar de aquí a Hammett. Y luego ya volveremos. Venga. Vámonos. Mira, ahí había alguien. Sí, sí. Sí que hemos visto a alguien, sí. No creo. Será otra persona. Bunza. ¿Quién es Bunza? Un señor. Hombre, pues claro. Pero ya está a salvo. Mira, Gareth siempre se enfada por todo. Sí, todo fue idea de Hans. Al fin y al cabo la que os manejo soy yo. Fue idea mía. Mira lo que contento se pone. Gracias a todos. Me habéis salvado. Bueno, eso. Joder, chicos. Y la cueva está justo al lado de la ciudad. Tampoco es que haya que ser un lumbrera. Ajá. Entonces, ¿por qué viniste? Eso digo yo. A ver, ¿qué te dijo entonces? Un mercader no debe juzgar al cliente por su apariencia. Ajá, ajá, ajá. Mira los que contentos. ¡Hala, venga! ¡Felicidad! Entonces, ¿pa' qué vienes? Pues ya sabes lo que está pasando. Lo hemos rescatado. Lo hemos salvado. Venga, alargaos y dejadme volver al fuerte. Por favor. No. No. Ah, vale. Bueno, ¿qué? Oh, no. Sí, ya, si lo encuentran, pues lo vuelven a capturar, obviamente. Pero si vamos nosotros con él, pues poco van a capturar. Sí. Bueno, vale. Tiene una carreta. Vale, o sea, que este hombre vino aquí con una carreta y ahora, pues, se van a ir con... Con Hamet. Pues eso. No, nosotros no. No quiero montar en la carreta de Bunza. ¡Que no quiero ir con ellos! ¡Dios! ¡No! Sí, no quiero. Sí, tengo asuntos sin resolver en Lumpa. Madre mía, cuánto lío. Pues hala. Todos saben sobre mi misión. ¡Qué guay! Venga, cuidaos. Sed buenos. Venga, llévate a Hamet a Kalai. Vale, entonces... ¡Ah, y se fueron! Sí, se fueron. Bueno, pues eso. Ya van a llegar a Kalai, ¿vale? Pues sí. Venga, pongámonos en marcha. Ellos se van a Kalai y nosotros nos vamos otra vez al fuerte. Porque ya os dije al principio del episodio que tenemos asuntos que resolver aquí. ¿Vale? Así es que vamos a hacerlo. Mirad, esto me lo recordó Yerai. No me acordaba. Juraría que he oído a alguien. Uy, no sé quién será. El colmo de la estupidez. A ver, ahora podemos atajar por aquí. Porque tenemos esta llave. Sí, sí, sí. No, a ver, por aquí es para donde estaban las mazmorras. Pues entonces por aquí. ¡Hola! ¡Sinvergüenza a tu padre! ¡Sinvergüenza! Sí, sí, a ver, inténtalo. Es que no me voy a molestar ni en gastar sinergia en ti. Y voy a acelerarlo. Ya está, mira. Se ha activado la... La segadora de Iván. ¡Eh, que me pillan! ¡No, ocúltate! Así, no vaya a ser. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quién va yo? Voy yo. Sí, eso ya me lo dijiste el otro día. Mira, mira de lo que soy capaz. ¡Uh, qué miedo! ¡Lol! Bueno. ¡Ay, no te levantes, hombre! Que parece que estás cascado. A ver, señora, quítese de ahí, por favor. ¡Oh, una criatura interesante, un yin! Por eso no me quería ir, ¿vale? Venga, sí, sí. Aquí hay un yin. No me acuerdo si es de luchar. O sea, que voy a guardar, por si acaso. ¡Epa! Sí, guardamos. No vaya a ser que nos gane o algo. Ah, no, se une directamente. Bueno, pues nada. Un yin de mercurio. Dáselo a mía. Así. Vale. Bueno, pues ya está. Vale, ya hemos acabado. En lumpa. Bueno, no pasaría nada ahora porque este tío me pillara. Mierda, pa' él. Pero bueno, tampoco me apetece que me pillen y me den una patada en el culo. Así que voy a salir por mis propios medios. Era por aquí. Por aquí. Y ya salimos. Bueno, y ahora nos toca volver. Bueno, a ver si me acuerdo dónde tengo que ir ahora. Hola. Uy, me he colado. Oye, ¿tú quién eres? Pues no sé. Uf, no sé. Es que soy mago. Sí, 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 sí. Venga. Ala, fuera. No... A ver. Ahora tenemos... A ver, dejadme mirar el mapa. Creo que tenemos que volver a... Sí, vamos a volver a Tolby, ¿vale? Y a... Y a irnos al desierto de Suhaya, que es lo que toca ahora. Esto era un extra, ¿vale? Así que voy a cortar aquí y vuelvo cuando esté en el puente, ¿vale? Enseguida vuelvo. Bueno, estamos aquí y hemos parado por Kalai. Porque ya que teníamos que pasar, pues vamos a ver si ha llegado sano y salvo. Y sí, como veis, aquí está Hammed, ¿vale? Y voy a ver si me dan algo ya de paso, que no lo recuerdo. Somos nosotros. Sí, bueno, es que verás... No seas mala conmigo. Sí, lo he rescatado. Mentira. Sí, pero hombre, nos podíamos desviar, jolín. La llana, ¿no? Deberías decirles esto, si ya lo sabemos. Todos queríamos el Barahameth, claro. Pues sí, ala, nos vamos. Bueno, si Iván lo dice, nos vamos, vale. Vámonos. Es verdad, teníamos que venir aquí a por el bastón chamán. Menos mal que he venido. Ah, bueno, no, sí, ya lo tenemos. Qué tonta estoy. Bueno, nos están contando que tenemos que ir al otro continente, ¿vale? Ah. Pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues eso, nos vamos. Pues eso. Ahora tenemos que... Bueno, ahora mismo exactamente no, ¿vale? Pero tenemos que ir hacia Esperia. A esto. Voy a volver a cortar aquí en Kalai, ¿vale? Y vuelvo cuando esté en el puente. Ahora sí. Bueno, ya estamos aquí. A ver. Si miráis, a ver, vamos a mirar un poco más para arriba. Ahí arriba está Tolvi, ¿vale? Solo hay que bajar por abajo. Para llegar a Tolvi hay que... Vaya por Dios, monstruos. Para llegar a Tolvi hay que ir por la cueva Gondoguan, ¿vale? Que es la misma cueva por la que fuimos a Kalai de nuevo. Bueno, estamos ya aquí en el puente de Gondoguan. ¿Vale? Les están diciendo que pasó un grupo de seis muy extraños hace poco. Y aquí está Eliodem este otra vez. Bueno, y tenemos que ir hacia el faro de Babi. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a entrar en el desierto y lo vamos a dejar, ¿vale? Porque se nos está haciendo tarde y no nos va a dar tiempo a... Bueno, se nos está haciendo tarde. Se nos está haciendo... Un poco... No es muy largo, pero bueno. Es que no nos va a dar tiempo a pasarnos el desierto. Así que mejor dejarlo. Mira. Capitanes orcos con cara de cerdo. Anda, un... Pueblo. Ah, vale. Aquí está Suhaya. Bueno, pues nada. Sí que vamos a ver Suhaya. A ver qué hay. Para empezar vamos a hacer planta aquí. Que no recuerdo lo que hacía. A ver. Vamos por aquí. Bueno, pues solo hay un niño. Hola, niño. Bueno, nos están contando que hay unas tormentas de arena en el... En el desierto este al que vamos. ¿Vale? Que atacan a la gente. Vale. Ya nos curamos ahí. No es que estuviéramos muy tocados, pero bueno. Siempre mejor curarse. ¿Puedo saltar para el otro lado? No. Es que ya había un cofre. Y lo quiero. Bueno, ya nos estamos echando culpas los unos a los otros. No. A ver. Es que hay un cofre que quiero coger. Y no sé cómo lo tengo que hacer. Ah, vale. Por aquí. Por aquí. Vamos por aquí. Cogemos esto que no sé lo que será. ¡Una nuez! De nuevo nuestros amigos los que guardan comida en los... Bueno, por aquí salgo. Es que no recuerdo si había... ¡Ay, por Dios! Si había algún llino o algo en esta ciudad. A ver aquí. ¡Anda! Bueno, pues nada. He entrado por casualidad, ¿vale? Pero se ve que sí que había que hacer algo aquí. Sí, pero... Bueno, pues estamos buscando a una tal Sole. ¿Vale? ¿Dónde estará Sole? Que se supone que estos soldados la estaban escoltando. Vale, ¿nos explicáis algo más? Solo no estaba en la tormenta. No está Sole. Pues nada. Tenemos que ir al desierto. Ya sabíamos. ¿Un ciclón? ¿Quiénes? ¿Quiénes pudieron superarlas? Pues eso. Sí, no me preguntes cómo, pero podemos parar las tormentas de arena con agua. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Hay monstruos. Vale. ¿Qué son? Pues eso. Ha pasado un grupo con poderes extraños. No me puedo llegar a imaginar quiénes serán. Vale. Vale. Hala, descansad. Pues seguramente sean los que estamos siguiendo. Cruzaremos el sujaya y perseguiremos a nuestros oponentes. ¿Vale? Bueno, pues. Me he metido por casualidad esta casa, ¿vale? Porque no me pensaba meter. Porque estoy buscando a ver si hay alguna manera de subir por los tejados para buscar algo. Aunque creo que no hay nada más por aquí. Bueno. En el próximo episodio cruzaremos el desierto sujaya. Nos enfrentaremos a las bestias de arena estas que crean las tormentas. Y a ver si conseguimos rescatar a Sole. Por hoy lo dejamos. Espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Suscribíos si no lo estáis. Recordad difundir el canal para que se conozca. Seguidme en Twitter para saber antes que nadie las novedades del canal. Y bueno. Con esto me despido por hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!